¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mejor! Y de paso no hay aire acondicionado. ¡Qué calor! ¡Buenos días, niños! Es momento de la pausa activa. ¡Vamos a bailar! ¡Ay, qué niños tan lindos! Pero este me parece que es el más educadito. ¡Ay, qué madera! ¿Qué pasó? ¡Ay, que este bebé es gruñón! Yo ya no soy un bebé. Ya pasaron 25 años. Yo no soy bebé. Pero tú sí eres bebecita. O mejor dicho, tú no eres bebecita. Tú eres bebesota. Tú no eres bebecita. Tú eres bebesota. Friquita una más. Se te nota. Le gustan los tríos cuando estén las notas. Si el novio no sirve de una lobota. He pasado por todos los canales de televisión. Me he quedado sin trabajo, he cachoeleado, he tenido problemas de pensiones alimenticias. Es que los teatros no se llenan. ¿Sí o no? Bueno, hasta he pensado en armar polémica. Pelearme con las ríos, hablar del mar de los jueces, de mis compañeros. Pero no. ¿Sabes qué? Más claro. ¡Bájate! ¿Estás seguro? Sí, bájate. Ah, bueno. Está flaca. No seas agria. Oye, pero tú escribiste los diálogos. Pero bueno, bájate, bájate con todo. ¡Ah! Registrador saca su cuchillo sin preocupación. Dice que le entreguen la registradora. Saca los billetes, saca un pistolón. En su mundo, mujer espumada en caña, atracando de Juanito Arimaña. Cuando él era muchachito, la cosita te pedía. Y si tú no se las daba, las mangabas, como quiera las cogía. En su mundo, mujer espumada en caña, atracando de Juanito Arimaña. A ver, ¿ustedes sí saben por qué bailamos el hueso? En honor a la cantidad de huesos que hay en la televisión ecuatoriana, incluido yo. ¡Ups! Oye, pero tú no deberías estar robando, y menos a mí. ¡No me robes, por favor! ¡Oye, oye, ya te saqué pinta, flaca! ¿Tú eres el Andreina Bravo? ¿Sí o no? ¡La bandolera! Una bandolera, lera, lera. Pa' dime que pera, pera, pera. Pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti, ey. Pa' dime que pera, pera, pera. Aquí está tu bandolera, lera, lera. Pa' sacarme de aquí. Llévame junto a ti, ey. Tienes razón, Andreina, perdóname, perdóname. Es más, yo podría ser tu guardaespaldas. Pa' sacarme de aquí. Sí, voy a cambiar, porque el hombre, por amor, puede cambiar. Además, hombre engrupido que se respeta, es mandarina. Así sean tóxicas. ¡Tóxica! Pero yo no soy tóxica. Que solo por un beso. No amores, amores que matan, amores que peden, amores que doen, amores que amargan. Son amor y amores que matan Amores que feren Amores que doy Amores que amargan Porque yo soy el mejor